¡Ponete el ojo! ¡Hacelo por un chino de corte! Esto no me lo pongo... Eso es el que me lo digo. Me trae suerte. Dejame decirle, pará, un poquito. Dejame decirle, a mí, vos sabés que yo lo quiero un montón a Samir, porque aparte es un tipo que banca lo que piensa y no es recoroso y sigue viniendo y todo esto. Pero de verdad yo lo veía escribir y lo veía, la escuchaba Margarita cuando decía tantos pibes que le doy de comer y otra vez se ponía emocionado usted. Sí, le habrá parecido. No, este es un tema que... Él no quiere, viste, como en el barrio, no quiere mariconear al aire porque dice... Estaba muy emocionado. Sí. Este es un tema, un problema que tenemos todos los argentinos. Es el lago escondido. Es la historia que nosotros tenemos con los ingleses. Los ingleses nos robaron Malvinas, no nos dejan pescar en los mares nuestros. Son colonialistas. Ahora viene un señor Lewis, alambró el lago escondido, no nos deja a nosotros ingresar. Contrata cipayos, como hicieron en la India. Exactamente igual. A la India la pudieron dominar con los mismos indios. De ahí surgió la palabra cipayo. Con esta ropa que le ponían. Esta ropa es inglesa. Nosotros, los mayores, que conocemos cómo se han portado con nosotros y cómo se portan con nosotros los ingleses, sabemos que nos han tratado pésimamente mal. Las Naciones Unidas les dicen que se tienen que sentar a una misa y negociar. No nos dan bola. Vienen con este Lewis acá, tiene secuestrado el lago escondido. Pero nosotros le permitimos que gane millones de plata con Edenor. Maneja la luz nuestra. Y esto no es inocentemente que es un viejo que el lago lo quiere parar solo. Acá están los ingleses atrás, que son colonialistas, que lo han hecho en todo el mundo. Tienen 17 colonias. Que tuvieron la desgracia que los indios lo pudieron sacar. Ahora lo sacaron los chinos, que se transformaron en potencia. La India, hace muy poco tiempo, hace 10 años, lo sacaron de Hong Kong, dominaron Hong Kong y la India durante 150 años. No es un viejito que viene porque acaba de comprar, con la ganancia de la luz que nosotros aportamos, la empresa más importante de Brasil, de energía. Entonces, nosotros, que sabemos cómo son ellos, cómo se han comportado con nosotros, cuando nos bombardearon el Belgrano, un barco del otro siglo, sin ningún tipo de necesidad. Nos mataron más de 400 pibes. El pensamiento que tienen ellos cuando nos llevaban las carnes a nosotros. Nosotros queríamos comer carne, teníamos 70 millones de cabezas de ganado, sobraba carne porque éramos apenas 10 millones de habitantes. Los trabajadores le pidieron 5 kilos de carne. ¿Sabe que nos jotetaron? No, usted tiene que comer la chura. De ahí que nosotros comemos hígado, riñón y chinchulines. Porque los ingleses tuvieron la guachada con nosotros y no permitieron que nosotros comamos carne. Son unos tipos de generado. Nosotros no podemos dejar a este Lewis ahí porque esta es la práctica que hacen ellos para ingresar. Como lo rajaron de jonjón ahora, ahora vienen por nosotros, vienen por el agua y por todo. Lo están haciendo la misma forma que han hecho en la India. Con argentinos, le dan 20 pistas. Acá tiene. 20 escopetas argentinos. Yo le voy a llevar el 25 de mayo a los argentinos nuestros que se pongan la casaca inglesa. Así sabemos quiénes son. Están haciendo exactamente lo mismo. En poco tiempo los tipos van a venir por el sur, por el agua, por lo nuestro. No es inocentemente que el tipo no deja que nadie ingrese en el lago. Esta es una práctica que están haciendo. Y nosotros que somos mayores, que conocemos, yo que conocemos cómo se importan con nosotros. Las Naciones Unidas le dicen que se tienen que sentar, ni bola, le dan. Nada, Malvina. Cuando nosotros, perdón, hoy queremos comprar un avión, un avión de guerra, un arma, se van corriendo ellos y nos anulan la operación. Nos están, estamos desarmados. Entonces no tenemos que tratar de, lo más rápido posible, sacarle del olor y desterrarlo de acá. Y prohibirle a los ingleses que puedan comprar tierra nuestra. Vienen por el sur nuestro. Nosotros que saben, perdónenme, nosotros los mayores que sabemos cómo son, tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, a los chicos de 20, 30 años, que los ingleses no son los rollstone. Tienen 17 colores. Esto menos hicieron acá. Lo hicieron en Hong Kong, lo hicieron en la India. Uno, dos, tres probando. No, yo comparto algunas cosas, otras no, pero me parece que está bueno. ¿Qué es lo que no comparte? No, no es por otro día hablamos de esto. Pero ¿sabe qué yo pensaba? Yo lo veía a usted, que le está poniendo buena leche a este país. La veo a Margarita, que en un rato se va a dar de comer. Yo digo, ¿qué cosa pasa que no se puede unir esta fuerza para que funcione? Yo pensaba esencialmente en Margarita, ¿no? Digo, hoy, no nosotros, la gente que va a comer, usted siente que está haciendo un esfuerzo fenomenal, pero que tiene esperanza, que dice, mirando para adelante se va a mejorar. Los que van a comer, no nosotros que tenemos resuelto un montón de cosas. Y bueno, a veces uno los ve en la cola, mirando lejos, ¿no? O mirando, qué sé yo, teniendo una mirada perdida, pero muchas veces cuando hablábamos con...